hola pajareros pues aquí os vengo a mostrar os acordáis que estuve enseñándoos hace unos cuantos días las parejas de ingleses pues hemos tenido sorpresa con la pareja que teníamos con el nido abierto nos fuimos de vacaciones la semana pasada lo dejé abierto tenían huevos pero no tenía la esperanza mucha de que saliese nada puesto que era la primera apuesta que teníamos y o sorpresa cuando cuando he venido a revisar los nidos me encuentro a ver si se puede ver me encuentro a fermín ya lo hemos utilizado como fermín si es hembra fermina no pasa nada pues ahí está fermín a tope no parece inglés va a tope el tío no hace honor a su raza parece un australiano loco pues eso mira que voltea está pegado el tío ahí tiene más huevos pero creo que sólo había uno más fertilizado y no sé si se ha hecho malo pero bueno ya tenemos el primer pollete de las parejas nuevas de inglés iremos informados informándo cómo va la apuesta cosas que contaros del aviario iremos informando de cómo va el señor fermín